Hola, me llamo Tawal, Miguel Ángel Tawal, soy un artista multidisciplinar y en esta ocasión voy a plantear una imagen en la técnica de acrílico y tinta sobre papel. Esta es una imagen que pertenece a un proyecto de imágenes en movimiento para crear un guión cinematográfico. De momento son ejercicios para unir imágenes en secuencia y se conviertan en imágenes en movimiento. En estas imágenes voy a hacer referencia a la situación de pandemia en la cual estamos inmersos. La situación de salud que está sufriendo prácticamente todo el planeta, el COVID-19 o coronavirus. Hilos invisibles Metafóricamente hablando de esta pieza, parece un hilo invisible, algo que no se puede ver. Varios gobiernos del mundo han expresado diciendo, estamos en guerra con un enemigo invisible. Esta es la situación de pandemia del COVID-19 o coronavirus. Nadie está exento de contagiarse y si por algún motivo alguna persona se contagia, esta persona se vuelve radioactiva. La situación de pandemia del COVID-19 o coronavirus. La situación de pandemia del COVID-19 Gracias por ver el video.